Un poquito de agüita al escenario, maestro. Muchas gracias. Bueno, cariño. Gracias, José López. Gracias. Y ahora... Este es el éxito de José María Palazzo Chacalón Jr. La música chacalonera. Tuy una noche, qué bonito es mi vida Mirando al cielo, con la herida Tuy una noche, qué bonito es mi vida Mirando al cielo, con la herida Recordando que nos conocimos Y juramos por siempre amarnos Recordando que nos conocimos Y juramos por siempre amarnos Tiene que ser así, que no es el amor Ya no habrá temor Separarnos Tiene que ser así, que no es el amor Ya no habrá temor Separarnos Triste está mi corazón Al saber que te marchas en ese tren Por favor, déjame acariciarte Dame el último beso de la luz Amor mío, ¿por qué me dejas llorando? ¿A qué región te vas? ¿A atrapada? Con tu paleta en la mano Dime, ¿cuándo volverás? Tiene hoy, que ya te marcha Comienza para mí, la solera Y para ti, que da dos huellas en mi pie Que muy solo me encuentro En la estación ¡Muchas gracias! Bueno, cariño, le aprecio Como tú sabes Solo para elegantes Y lo digo yo Calicho que sí suena ¡Muchas gracias! Calicho Solo para elegantes Llorando se fue La que un día me brindó su amor Llorando se fue La que un día no cuido su amor Llorando estará Recordando el amor La que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor La que un día no supo cuidar ¡Eh! ¿Por qué? Te quiero ver ¡Uh! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Así se oiga, así se goza! ¡Ay, mamá! ¡Ay, ay! ¡Uh, uh! ¡Súbelo! ¡Qué bonito, señores! ¡Muchas gracias! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Con mucho cariño! Afogino, Evelyn Ya se viene la salsa Comiste un pacotín Oye Dajos flores Para el pequeño Quillan en su primer añito Para los papis Eri y Eri El camarón Y nos vamos a Santa Cruz Nos vamos a la paz A tomar una paseña Ay, 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 maestro Con todos los amigos Con toda la gente reunida El día de hoy Compartiendo también Está súper importante Para todos mis amigos Porosito Porosito del Bajo Flores